Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Id al mundo entero y proclamad del Evangelio toda la creación El que crea y se bautice se salvará El que se resista a creer será condenado A los que crean les acompañarán estos signos Echarán demonios en mi nombre Hablarán lenguas nuevas Cogerán serpientes en sus manos Y si beben un veneno mortal no les hará daño Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos Después de hablarles el Señor subió al cielo Y se sentó a la derecha de Dios Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes Y el Señor cooperaba confirmando la palabra Con las señales que los acompañaban Queridos hermanos hoy Festejamos San Marcos Evangelista Y festejamos y recordamos Hacemos memoria de nuestra misma vocación Que es un fruto que surge de la evangelización Todos nosotros hemos sido evangelizados O muchos de nosotros Hemos recibido la palabra Que nos ha salvado El Evangelio que hemos proclamado Lo hemos visto cumplirse en nuestra misma vida Lo hemos visto cumplirse seriamente En nuestra vida Con signos Dice que El Señor Después de haber subido al cielo Confirmaba La palabra de los apóstoles Con los signos Que lo acompañaban Signos que se cumplían Por medio de los apóstoles En los Mismos Que escuchan Escuchaban el Evangelio Los signos de los apóstoles Acompañaban la palabra Del La palabra que hemos escuchado La palabra que hemos escuchado Está acompañada Por la realización De su cumplimiento En nosotros Este es el gran Tesoro El gran La gran experiencia Que todos nosotros Tenemos Estamos hablando de algo serio Algo serio Hemos visto señales Y prodigios En la iglesia Ayer Lo que decía el Apocalipsis Yo hago nuevas Todas las cosas Todo es nuevo Vivimos una vida nueva Esta es la vida nueva Que es El cielo Que baja Sobre la tierra Lo que nosotros Hemos experimentado En los apóstoles En los Que nos han anunciado El Evangelio Hermanos Que han perdido Y pierden Y perderán La vida para nosotros Esos mismos signos Se cumplen En nosotros Id Id a todo el mundo Id a evangelizar Id a anunciar el Evangelio Tu vida Mi vida Es una Misión La felicidad La realización El cumplimiento De tu vida De mi vida Es La misión No porque Nos levantamos Nos ponemos En las manos De la iglesia Para que nos envíe No se donde Eso Algunos De nosotros Como presbíteros Como familia Misión Como monjas Como carregistas Lo que sea Si Esos son ministerios Particulares Pero estoy hablando A ti A ti que eres cura A ti que eres Familia de misión O no Hablo a ti A ti joven A ti madre A ti esposa A ti marido A ti esposo Viudo Viuda Anciana Estudiante Recién casado Un novio No se A ti A ti con tu nombre Tu haces parte De esta comunidad Donde Dios En Cristo Jesús Victorioso sobre la muerte Hace nuevas Todas las cosas Y que es la novedad Una nueva forma de vivir Que hemos visto ayer Amar Amar hacia el final Amar hacia Entregar nuestra vida Amar más allá de la muerte Por eso Las serpientes No nos darán No nos harán No nos harán daño Podemos beber Beber Venenos Dice así Si beben algún veneno No le hará daño Tú bebes el veneno ¿De qué? El veneno de De la persecución De la calumnia De la traición El veneno de la precariedad El veneno de la carne De lo que todos los días ¿Cuántos venenos bebemos? Muchísimos Pero es fantástico el evangelio Porque dice Si beberán No Que no lo vamos a beber Nosotros muchas veces Confundimos La vida cristiana Con algo Como si fuera Un seguro Sobre la vida Algo que nos proteja De los venenos Algo que Nos No nos obligue A A aprender Nuevos idiomas A A A Escaparnos De las serpientes Sin embargo No es así La vida es seria Para nosotros Cristo ha dado la vida Para nosotros Cristo ha bebido El veneno Y a Él sí Que le ha matado El veneno A Él sí Que todos Los venenos De nuestros pecados Lo han matado A Él sí Que nuestras Nuestros idiomas Demoníacos Nuestras palabras Malas Nuestras calumnias Nuestras mentiras En contra En contra De los hermanos Entonces En contra De Él Sí que estas palabras Han sido Otro mundo Que le ha caído Encima Hasta matarlo Sí que nosotros Hemos sido Serpientes Para Él Y Él ha dado Su vida Él ha entregado Su vida Para ti Para mí Gratuitamente Se ha dejado Matar Es seria La vida Para salvar Tu vida Para salvar Mi vida Para salvar La vida De tu hijo Para salvar Tu matrimonio Para salvar Mi vida Y la misión Que está ligada A mi vida La misión Que es mi vida Que es tu vida Él Lo ha hecho todo Él Se ha dejado matar Él Ha cogido Las serpientes Él Ha entrado En esta Babel De idiomas Él Ha muerto Entonces Si tú estás llamado A eso Si Cristo Hace nuevas Todas las cosas Si Cristo Te ha encertado Te ha llamado Te ha encertado Te ha curado Te ha elegido Y te está curando Y te está cuidando Y te está llevando Y te está formando Te está manifestando Su amor Como decía ayer Amado entre vosotros Como yo os he amado Si te estás manifestando En la iglesia En la comunidad cristiana Todos los días El amor Con el que Él te ama Este evangelio Que San Marcos Con nosotros evangelistas Han anunciado Hacia ti El evangelio de Marcos Que ha llegado Hacia ti Por medio de los apóstoles Es esta buena nueva Que es La novedad De la vida La novedad De la vida nueva La novedad De la vida cristiana La novedad Del amor De Cristo Que nosotros No conocemos Que tenemos que aprender Todos los días Este amor Que es hablar El idioma Que tu mujer Habla todos los días Por eso Todos los días Una vida nueva Todos los días Una lengua nueva Una palabra nueva Que Que no conoces Tú no la conoces Yo no la conozco Yo no conozco Que idioma Me irá hablando Mañana Mi madre Que idioma Me hablará La persona Que vendrá A confiar A mí Sus penas Sus problemas La palabra Que Que hablará La familia Que está en misión Conmigo Tú no conoces Las palabras Que mañana dirán Tus hijos Tu mujer Tu marido El colega Del trabajo Tú no sabes Tú no sabes Las serpientes Cómo Se acercarán A ti Para matarte Para quitarte La fe Para quitarte La alegría Para quitarte La paz Será una serpiente Quizás Una serpiente Venenosa Una enfermedad Será una serpiente Venenosa La actitud De tu marido Será una serpiente Venenosa El problema Que tendrás En el trabajo Que tú no conoces A hoy Entonces necesitas Una vida nueva Necesita algo nuevo Que tú no conoces Y que solamente Cristo puede hacer Hablar Idiomas nuevas Lenguas nuevas Amar Con un amor Que nosotros No conocemos Agape Que hemos visto ayer Agapao Agape No el amor humano No el amor carnal No el amor que Si bebe un veneno Muere Si el que Estamos llamados A amar Nos da de beber Y nos hace Estragar Un veneno Nosotros morimos Si solamente tenemos La capacidad Humana De amar Los criterios humanos Pero si al revés Estamos revestidos Del poder De Dios El Espíritu Santo El Espíritu de Cristo Victorioso sobre la muerte Entonces cambia Completamente La perspectiva Cambia completamente Cada día nuevo 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 Entonces no hay Rutina Hay una vida fantástica Hay una vida nueva Una vida siempre alegre Siempre Fuerte ¿No? Renovas Tu juventud Renovas tus fuerzas Tú me donas La fuerza de un búfalo Dice el Salmo La fuerza Del Espíritu Santo La novedad De Cristo Que hace nueva Tu vida Todos los días ¿Para qué? Para cumplir tu misión Para que los hombres Se salven Para que tu hijo Vea en ti Jesucristo resucitado Para que Llegue a tu hijo El Evangelio La buena nueva Esto Queridos hermanos Esto es lo que Estamos llamados a vivir Esto es lo que Estamos llamados A contemplar En nuestra vida Esta misión De amar Esta misión De De entregar nuestra vida En una novedad Contigo Entonces Buena semana Buena vida En Cristo Buena formación En Cristo Ánimo Ánimo Que todo lo que nos ocurre Es funcional A la misión Las serpientes Los venenos Todo Son ocasiones Para que El Señor Cumpla En nosotros Los signos Que va a cumplir En los que están Escuchando el Evangelio Entonces Si Cristo Cumple en ti En mí El signo De la victoria Sobre la muerte Signos que Manifiestan La victoria Sobre la muerte Un idioma Nuevo Con el que Tú puedes hablar A tu hijo Lo que tú No has comprendido Hasta hoy Entonces Este mismo signo Se cumple en tu En tu hijo Si Esto es lo que dice El Evangelio Esta es la misión De la iglesia Esta es la misión De nuestra comunidad Esta es la misión Tuya, mía A pesar de lo que somos A pesar de nuestra debilidad A pesar de nuestros pecados A pesar de todo De todo lo que sea No importa Porque nosotros Somos lo que somos Pero Cristo Ha resucitado Y Él va con nosotros Nos acompaña Desde el cielo Para que en nosotros Se vea Que el cielo existe Que Cristo ha entrado En el cielo Dice Yo voy al cielo Por eso Por eso Vosotros haráis Obras más grandes Que la mía Fantástico, hermanos Más grandes En el sentido Que Todo el mundo verá Que aún Entrando En la muerte Aún Viviendo cosas Que Normalmente Tienen que dar muerte Como venenos Serpientes Y problemas Y persecuciones Y todo lo que sea Nosotros no moremos Es realmente lo que dice San Pablo Cuando habla de los apóstoles Perseguidos Perseguidos Matados Calumniados Siempre alegres Siempre felices Dando razón De nuestra fe Respondiendo Con amor Al odio Al rencor Esta es La vida nueva Este es el cielo Este Cristo Que vive En nosotros Mira Ahora mismo Que estoy hablando Me conmueve Lo digo sinceramente Ahora mismo Que estoy hablando Todo está Nublado Pero hay como Una abertura En las nubes Que parece una cruz Gloriosa Con la luz Es Cristo Que desde el cielo La verdad Detrás de las nubes Que todo el mundo ve Como nubes Como muerte Detrás está la fuerza El poder de Cristo Victorioso sobre la muerte Ánimo Que el sol de Cristo La victoria de Cristo Se refleja en nosotros Se refleja en ti Y ahora de ti De tu vida De tu comunidad De tu familia Una maravilla Feliz día Feliz día Porque Exactamente Esta foto Que os voy a enviar Fijaros bien En esta foto Porque El mundo Siempre ve nubes Negras Llenas de lluvia La lluvia El frío La oscuridad La oscuridad Que impide De ver al sol De ver Al sereno De ver Al cielo Al cielo Limpio Al azul A ver el sol Pero Como en esta foto Que vais a ver Aparece De vez en cuando Como una abertura Como una herida Como algo Pequeño 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 Desde donde Filtra Desde donde Pasa La luz La luz Fuerte Maravillosa Que es la prueba Que atrás De las nubes Hay el cielo Está el cielo limpio Está el sol Existe La vida eterna Lo mismo Esta Esta abertura Esta herida Que está Que aparece De vez en cuando En medio de las nubes Es la iglesia Es la misión De la iglesia Es tu vida Eres tú Son los apóstoles Tu vida Tus heridas Los signos Los signos Los estigmatas De Cristo En ti Que dejan Filtrar Que dejan Llegar Al mundo La luz de Cristo La vida eterna El cielo Desde donde Cristo Confirma Tu palabra Confirma La palabra De la iglesia Confirma La evangelización Con este sol Con estos Con esta luz La confirmación La confirma La autenticidad De De que el cielo existe Que Dios Es bueno Y te ama Y esto se ve En ti A través de ti A través de tus heridas Como las heridas De Cristo Han sido La señal Para los apóstoles Que Cristo de verdad Había resucitado Que no era un fantasma Que era verdad Era auténtica Su resurrección Así se cumple en ti En tu vida De todos los días